Estamos con todo el corazón Nuevas fuerzas concederán Caminando sin desalcar Lo que espera es que no va Lo que espera es que no va Levanta la mano Lo que espera es que no va Caminando sin desalcar Lo que espera es que no va Levanta la mano Levanta la mano Lo que espera es que no va Levanta la mano Levanta la mano Lo que espera es que no va quiere Levanta la mano Lo que espera es que no va Levanta la mano Levanta la mano de mi Jesús hay hogar de tu suelo y luz diga a usted que nos brinda su voz y paz los que esperan de que yo en los brazos de mi Jesús hay hogar de tu suelo Jesús Él nos brinda su voz soy paz los que esperan de tu suelo va a la junta de Simón o vuela alzala por el poder del Cristo el Rey o fuerte ángel ángel volar lo que esperan de tu suelo va otra vez cuala águila alzala alzala ¿qué tal es como suelda malo? alzala El grito eres fuerte, águilas para volar No te verás en tu paz Gracias te damos los Dios fuertemente Que alabare el misericordio de tu nombre Que alabare el misericordio de tu nombre